Los artistas foguerers trabajan durante todo el año para tener listo el monumento en hogueras. Y aunque las fechas oficiales para la planta es del 19 de junio, la noche del 19 de junio para las hogueras infantiles y el 21 de junio para las adultas, este año, como podemos ver, la hoguera oficial del Ayuntamiento de Alicante que se encuentra ya en la Plaza de España, aquí justo enfrente del consistorio alicantino, ya está preparándose para esa gran planta, para ese gran monumento que este año lleva el título de Ars Amandi, el arte de amar, una obra de arte del artista foguerer Pedro Espadero y que medirá aproximadamente unos 20 metros de altura. Quedan muy pocos días ya para que las calles de Alicante vuelvan a llenarse de color y de arte después de dos años de pandemia del coronavirus. Un trabajo a contrarreloj, ya que desde la noche del lunes al martes, lo que se conoce como la nit de la crema, es el tiempo que tienen los artistas y miembros de las distintas hogueras y barracas para tener preparadas sus hogueras, ya que el mismo lunes por la mañana el jurado encargado de seleccionar la hoguera infantil ganadora pasará por las calles de la ciudad para evaluar los monumentos y proclamar esa misma tarde los monumentos ganadores. Hay un corazón donde la gente podrá depositar dentro del apartado del amor, podrá depositar mensajes de amor a sus parejas, que no lo van a leer nunca porque lo vamos a quemar en la noche de la crema, pero creo que siempre me gusta poner algo participativo dentro de la hoguera para que la gente tenga un aliciente más para ir a visitarla. La colocación del remate final suele ser la parte más complicada de este montaje perfectamente calculado y que arderá la noche del 24 de junio.